Un hotel de montaña donde estamos, se llama El Mirador y queda en la punta arriba de... con ventanales donde se ve el paisaje un restaurante donde posiblemente vamos a comer ahora Jonda de Gran Canaria Este balcón que Héctor va a ver si se puede lanzar desde allí en Ícaro Sí, tenemos la vista del barranco que ya tomamos hace un rato Lo que pasa es que la niebla está muy fuerte La vista del pueblo ya entre nieblas de Firgas Los espacios urbanísticos son estudiados de manera de sentir una gran cantidad de espacio valga la rebusnancia Y está integrado el paisaje con la arquitectura rústica o lo que sea Todo está muy bonito Todo está muy cuidadito Ya descendiendo que está lloviendo como verán el cristal mojado Y estamos en un viaje de... Ese es el mar Estamos en la vía Valle Seco, Tegror, Firgas, etc. Y allá al fondo, si enfocamos con el zoom, vemos la isleta que eso es parte de la ciudad de Las Palmas El mar Pero todo está gris Gris Nos vamos Nos vamos Adiós Valle Seco Vamos para Teror Aquí estamos saliendo de Firgas Y tenemos este bosque Y tenemos este bosque Aquí de... Laureles A la orilla de la carretera Miren los laureles El alto que tiene Eucaliptos Eucaliptos y laureles Tenemos un bosquecillo Aquí a plena orilla de la carretera Y ahí nos siguen los... Los verdes Un pedacito de carretera Que vemos aquí como la niebla Y más de todo Pero es precioso El sitio es precioso Vamos a ver todo Un pino bellísimo Los pinos Son como puros pinos, ¿no? Sí, pinos de distintas variedades Bosques de lecho Mira esto, qué bonito Miren, bosques de lecho Mírame, esta carretera es una belleza Estamos entrando en la niebla Estamos bien alto Bien alto Como 1500 metros No, no, no tanto Miren la niebla allí La niebla Acá tienen las luces encendidas, amor Yes Oh, yes Nosotros nos gustan las carreteras Sumacal, caserún Aquí sí es verdad Es verdad que ya la niebla Nos cogió Lo he visto más densa Sí Esto es lo que llaman la lluvia horizontal Porque cubre la montaña Ahora sí, mira, ve Y lo que cae es un rocío permanentemente, ¿no? Así la niebla está más espesa Y se va Viene y se va Viene y se va Miren esta niebla en Valle Seco Estamos en Valle Seco En el pueblo de Valle Seco La niebla no deja ver nada De iglesia No se ve nada absolutamente Miren cómo van apareciendo las cosas En medio de la niebla Tenemos local social de la tercera edad Con tremendo bonche Ahí tenemos a Héctor bailando en medio de la calle Con una niebla que hace aquí en Valle Seco Que no vea Anda a sacar los viejitos Anda ¿Ah? Miren la niebla No deja ver nada Vá, Víctor Bailando por la niebla Vá, 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 Vá Vá, 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 Vá Vá, Vá Vá Estamos en invierno aquí en este pueblo Acaban de sonar las campanas para la noche Iglesia de San Vicente Ferrer Bueno, lo que vemos es la niebla Más nada Mira el campanario La hora está bien El reloj está bien El reloj está bien ¿Señor y un bar? La fuente ¿Quién es que se ríe? ¿Todo el primer bar? ¿Quién es? ¿Quién es, señor? ¿Quién es aquí en Valle? ¿Quién es a esta noche? ¿Quién es que se ríe? ¡Aven, ¿Quién es a esta noche? ¡Suscríbete! 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 General José de Tadeo Monaga, estado de Monaga, ciudad de Maturín, Venezuela, al ayuntamiento de Valle Seco, el 17 del 10 de 1982. Imagínate. Yo decía, se parece hasta a Bolívar. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!